Música Del 1 al 30 de noviembre el Instituto Nacional Electoral, Instituciones Educativas y Culturales del Estado de Tabasco desarrollarán diversas actividades para realizar la décima edición de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 la cual es un ejercicio creado para propiciar la participación y libre expresión de niñas, niños y adolescentes donde se tiene el objetivo de llegar a 156 mil 680 menores por ello el INE Tabasco llevó a cabo la instalación del Grupo Coordinador Institucional quienes de manera conjunta con la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica llevarán a cabo la organización de estas consultas que tendrán como tema principal este año Comunidad Segura, Cuidado del Medio Ambiente y los Animales, así como la prevención de adicciones Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE detalló que el objetivo de la consulta es abrir espacios a la niñez para el ejercicio de los derechos manifestación de las opiniones, formación de competencias ciudadanas e involucramiento en el ámbito público la generación de convivencia pacífica y diálogo social e intergeneracional así como construir una agenda de compromisos de las acciones que deriven de la opinión de las y los participantes y contribuir a una reflexión colectiva sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes sumarán esfuerzos para que en esta décima edición de la consulta infantil y juvenil la niñez y juventud tabasqueña puedan expresarse sobre tres temas espacios comunitarios seguros, cuidado del medio ambiente y los animales y prevención de adicciones para ello durante todo el mes de noviembre estaremos recogiendo opiniones a través de casillas tanto virtuales como físicas que se instalarán en escuelas y lugares públicos con el apoyo y acompañamiento de todos los aquí presentes. El reto en esta décima edición es llegar al mayor número de niñas, niños y jóvenes para que todas y todos sin importar su origen étnico, condición socioeconómica ni ningún otro factor puedan participar en condiciones de igualdad expresando sus opiniones. Concluyo invitando a todas las niñas, niños y jóvenes entre 3 y 17 años a estar atentos este mes de noviembre para conocer el poder de la boleta y no dejar pasar la oportunidad de ser agentes de cambio e impactar positivamente en sus comunidades. Por su parte Elizabeth Nava Gutiérrez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco manifestó que esta consulta infantil y juvenil se orienta a dos propósitos. El primero es identificar las preocupaciones, anhelo y problemáticas a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes. El segundo, trabajar con autoridades y con instituciones, así como con tomadores de decisiones para poder atender esas necesidades. Y nos van a dar las herramientas necesarias para saber cómo trabajar. Cuenten con el compromiso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y yo estoy segura que todos los que estamos aquí en la mesa tenemos este compromiso con nuestros niños, niñas y adolescentes para que podamos tener información, que podamos tener insumos necesarios para empezar a modificar nuestras políticas públicas y abordar los temas que les preocupan como ellos necesitan que les abordemos. Muchísimas, muchísimas gracias y les deseo mucho éxito a todas y todos. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.